Las carcajadas no paran cuando Disney lleva a su hogar una nueva serie con sus mayores estrellas. Mi amigo Mickey, los dibujos animados más divertidos del personaje más popular. Mi amigo Donald, tres aventuras que le harán destornillarse de la risa. Mi amigo Pluto, el rey de los perros animados y la mascota favorita de todos. Mi amigo Tribilín, pura risa, pura diversión. Todo esto a disposición de ustedes para coleccionar y atesorar.